hola hola amigas y amigos hoy va voy a ayudar a decorar esta hollita de encantada un niño de tres añitos vamos a usar silicón caliente por tanto necesitan la mano de un adulto entonces aquí hay agua dentro del globo para que se mantenga fijo en la base entonces tengo que romper el globo y botar el agua entonces voy a hacer es ahora vamos vamos a redondear buenas tardes abuelita diga así quedó ya y vamos a perforar para pasar una cuerdita que es que viene a ser el asa de la hollita es fuerte ya nos queda así la asa de la olla para colgar bueno vamos a empezar a decorar del desde el asiento vamos a hacer multicolor vamos a poner al contorno así haciendo pequeños pliegues no estoy haciendo al revés perdón 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 mejor que vean lo que estoy haciendo vamos a hacer este este le vamos a desechar creo ya vamos a desechar este y empezamos de nueve mejor voy a hacer un un rollito así y lo voy a pegar aquí así lo voy a pegar así ya se van a dar cuenta ya se van a dar cuenta como va a ser esto ya se van a dar cuenta ese es el centro de la olla nada vamos a pegar así tenemos que hacer unos pliegues unos pliegues vamos a hacer. Tienes que tener mucha paciencia. En forma redonda vamos a hacer. Esto es libre. Yo voy a hacer en forma redonda. El asiento de la olla voy a ir así decorando con cintas de colores. Pero es libre. Puedes decorar en forma vertical. Yo voy a hacer al contorno. Haciéndole unos pliegues para que. Esto después se va a esparcir. Va a quedar esparcido. Seguimos. 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 Tiene que ir arrugando un poco. Así haciendo pequeños pliegues. Y ya va quedando así. Luego esto se va. Se va a levantar así. Sí. Está a la. 1,2,2,3,4,4,4,4,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5. Miren. Así va quedando. Sí. Vamos a hacer otra gila ahí mismo, en espiral vamos haciendo, así arrugando un poquito, haciendo pliegues. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.